Si ellos quieren llevarse todas las diputaciones que se las lleven, ya no es tema de discusión. Ahí está escrito, lo leyó el reverendo hace rato ante todos ustedes, revisen. Y ni aún así, Jocelyn, ni aún así, Jimmy, por eso yo digo, estamos negociando con un reo. ¿A qué le temen? La representación legal también fue otro de los temas. ¿Cómo ustedes interpretan esto? ¿Reo de quién? Un secuestrado. Ajá, ¿un secuestrado de quién? No sé, pero es que yo no hallaba, porque mira, te piden que no discuta diputados a aceptar. Te piden que entregués la casilla y que lo único que pedíamos nosotros es que no sea doña Kitty. ¿Ustedes le creen a doña Kitty? Ustedes le creen a doña Kitty. Por lo menos, no es eso, una persona de común acuerdo. Entreguen las candidaturas, entreguen la camisa, entreguen el pantalón, entreguen el carro, entreguen, sí, todos lo entregamos. Entonces, ¿no crees vos, Josephine, que estás sospechoso eso? Si estás entregando absolutamente todo, ahora solo mataste, o sea, desaparecerte y suicidarte. Sobre eso faltó. Entonces, yo siento que ellos no tenían la autorización para firmar la unidad. Oiga, no es solo también su arrogancia y prepotencia, que fue explícita en caricaturas, en declaraciones. Aquí mismo, el candidato oficial de esa agrupación política dijo, no necesitamos a nadie. Cuando dice que ellos no tenían la autorización, ¿de quién piensan que esa fue la autorización precisamente para que no se lograra la unidad? Eso queda, y yo les voy a regresar como colega esta pelota, en el periodismo investigativo. ¿Por qué no entregando prácticamente todo? Si yo hubiera estado al otro lado, si yo hubiera estado al otro lado y me entregan todo el C por L así, yo le digo, por supuesto, claro que sí, ¿dónde te pongo? Que no te dé el sol. Ya la hice, me entregaron todo, pero no lo aprovecharon. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuál es el temor? Porque yo sentí que estábamos platicando. Hasta donde sé, nunca pudimos sentar a Doña Kitty con Don Saturnino, porque se declaró enferma, siempre mandó a otro. ¿Por qué? No sé. Me gustaría que lo investigáramos. Pero entre voces, ¿se maneja quién pudo haber sido la persona que impidió ese proceso de unidad que usted dice, que Kitty Monterrey prácticamente esquivaba una reunión directa con Saturnino Cerrato? Siempre mandaron, incluso primero pusieron a Sobal Barro, después mandaron a un señor que comenzó a atacar fuertemente como para borbantear. Mandás a un troll, pues, cuando mandás a alguien que va a ser un desastre en la fiesta. Eso fue lo que mandaron. Después recapacitaron, volvieron con Sobal Barro y con Denis Martínez, que fue nuestra propuesta. Y después nunca apareció Doña Kitty. Cuando les dijimos, sentémonos una carta, sentémonos, Doña Kitty dice, estoy enferma.